Ya están otra vez aquí Ya lo vuelven a intentar Lo vimos tantas veces que aprendimos a luchar Ahora vienen con gigantes disfrazados de bondad Con promesas como siempre que no acaban de llegar Ellos no tienen problemas con pisar y destrozar No están ligados a la tierra, solo quieren espoliar Pero otra vez se equivocan, no lo acaban de entender Si nos tocáis las montañas de frente nos vais a ver En esos montes que decimos Caminamos mil veces Están en nuestras historias Los vamos a defender Que esta tierra es la montaña Nuestros praos, nuestras peñas Y de todas las que quieran venir a cuidar de ellas Que nos corren por las venas Están en nuestras miradas Las mismas que se recortan Entre los cielos de estrellas Quedadiros con vuestros gigantes Y dejad nuestra memoria Y que sean nuestras hijas Las que cuenten esta historia Y que sean nuestras hijas Las que cuenten esta historia Las que cuenten esta historia Y a iros con vuestros gigantes Y dejad nuestra memoria Y que sean nuestras hijas Las que cuenten esta historia Y a iros con vuestros gigantes Y a iros con vuestros gigantes que sean nuestras hijas las que cuenten esta historia. Nosotros somos del norte, nuestra tierra es la montaña, gente brava por necesidad. Somos galerno en la costa, el cantabrico es nuestro mar, es la fuerza de las olas, nos golpea sin parar. Somos gente del norte, gente del norte, techos al monte, a la lluvia y a la mar. Somos gente del norte, gente del norte, de cajigas, de rocas y de sal. Siempre al norte. Viento sur enloquecido, nos golpea en el camino, luego llega el nordeste y todo se ve diferente. Somos nieve en la montaña, regatones por los braos, somos rías, somos sabris, somos cantabruparlao. Somos gente del norte, gente del norte, techos al monte, a la lluvia y a la mar. Somos gente del norte, gente del norte, de cajigas, de rocas y de sal. Siempre al norte mirando hacia el mar, peñas arriba las paredes de mi casa. Y aquí estamos pa' guardar esta belleza, desde el acantilado hasta la cordillera. Siempre al norte mirando hacia el mar, frondosos bosques las paredes de mi alma. Y aquí estamos pa' guardar esta belleza, desde el acantilado hasta la cordillera. Somos gente del norte, gente del norte, techos al monte, a la lluvia y a la mar. Somos gente del norte, gente del norte, de cajigas, de rocas y de sal. Somos gente del norte, gente del norte, techos al monte, a la lluvia y a la mar. Somos gente del norte, gente del norte, de cajigas, de rocas y de sal. Siempre al norte, mirando hacia el mar, rondosos bosques, las paredes de mi alma. Y aquí estamos pa' guardar esta belleza, desde el acantilau hasta la cordillera, desde el acantilau. Tudanka, grandes amigos. Y nada, bueno, hemos tocado primero el tema de los molinos, que es un bebé de tema, tiene apenas un mes. Estamos preocupados por esta problemática que tenemos con los megaparques eólicos y, bueno, aportamos nuestro granito de arena con esta canción. Y luego hemos hecho Gente del Norte, que es un tema ahí, pues, un poco marcando la indiosincrasia de la gente de esta tierra. Y nada, pues, vamos a seguir con... ¿Va subiendo la marea? Venga, vamos con ello. Y nada, pues, vamos a seguir con ello. Vengo de braus, de huertas y tierra. Vengo de sol, de charcos y piedras. Vengo de quimas, de ramplas y joyus. Vengo de perros, gallinas y pollos. Traigo palos, cuerdas e ingenio. Traigo sones, gritos y sangre. Traigo amores, traigo cuentos. Traigo muertes que las lleva el viento. Que las lleva el viento. Soy el hijo de mi madre y de mi padre. Soy del pueblo, soy del juego. Soy el niño que me corre por el cuerpo. Soy las hijas que se me metieron dentro. Creo en madera, en piedra y en barro. Creo en el arte cuando es artesano. Creo en hadas, en duendes y en gnomos. Creo en brujas cuando te miro a los ojos. Busco tierra, comida y aliento. Busco que al tener la rueda en movimiento... Busco bichos por las rendijas, mientras se me suben por encima lagartijas. Por encima lagartijas. Sueño que vuelo por encima de valles y tengo sueños que se hacen reales. Sueño de día, sueño despierto cuando sueño dormido. Sueño de nada, de nada me acuerdo. Sueño que soy un músico ambulante, pintando canciones y sones al aire. Sueño que soy personaje de un cuento, aunque soy real. Si me dañas, lo siento. Si te daño, lo siento. Y mientras tanto sigo caminando. Por una senda, sigo caminando. Sobre la tierra, sigo caminando. En la vorágine, sigo caminando. Un, dos, tres, fuego. Camino en la calle, me va acompañando. Y un montón de gente que va despertando. Camino, camberas, cual piedra rodante va subiendo la marea. Camino por mundos y esparzo semillas que medren raíces. Allá donde pisas, salta a la calle y ocupa tu espacio. ¿A qué estamos esperando? Camino en la calle, me va acompañando. Soy un montón de gente que va despertando. Y un montón de gente que va despertando. Camino, camberas, cual piedra rodante va subiendo la marea. Camino por mundos y esparzo semillas que medren raíces. Allá donde pisas, salta a la calle y ocupa tu espacio. ¿A qué estamos esperando? Camino por mundos y esparzo semillas que medren raíces. Camino por mundos y esparzo semillas que medren raíces. Camino por mundos y esparzo semillas que medren raíces. Os presento en un segundo la banda. Tenemos a Pitú al acordeón. Un aplauso para él. Al gran Johans a la batería. Chatsé al bajo. Iván a las flautas. Y yo, Paico, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias. Y nada, vamos a hacer Cuéntame, a ver si os gusta. Cuéntame esos cuentos, que te quiero escuchar, para que un mundo nuevo podamos imaginar. Leyendas de bosques, de trasgos y de anjanas, las hermosas princesas que tantos se amaban. Cuéntame de lobos, de zorros y de osos, compartiendo el monte con este humano loco. Háblame de circos, llenos de trapecistas, libres de animales, mil payasos. Estamos en la pista. Cuéntame la madre tierra, vamos a creer en ella, conecta con lo salvaje que te corre por las venas. Háblame de huertas, de perales e higueras, bebida en el campo conectados con la tierra. Cuéntame de manzanas, que no estén envenenadas, no vamos a dormir más, queremos la fruta sana. Háblame de partos, nacimientos y crianzas, acunemos la vida entre besos y regazos. Cuéntame, 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 todo lo que quieres crear. Cuéntame, que lo vamos a celebrar. Cuéntame, 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 en qué mundo quieres vivir. Cuéntame, 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 cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame esos cuentos de las sabias abuelas, esas historias viejas y henas de naturaleza. Cuéntame de personas, ni de ricos, ni de pobres, migrantes, refugiados, bienvenidos a estas calles. Salvemos las ballenas que se tragan los humanos para que los océanos no sean mares de plástico. Cuéntame las historias de lo que van a hacer. No me cuentes las horas, esos cuentos ya los sé. Cuéntame, 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 todo lo que quieres crear. Cuéntame, cuéntame, que lo vamos a celebrar. Cuéntame, 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 en qué mundo quieres vivir. Cuéntame, que lo vamos a construir Cuéntame, cuéntame, sí, cuéntame Cuéntame, cuéntame Cuéntame, vamos el público conmigo Cuéntame, vamos que os oigan Cuéntame Cuéntame, todo lo que quieres crear Que lo vamos a celebrar En qué mundo quieres vivir Que lo vamos a construir, cuéntame Muchas gracias, muchas gracias Bueno, y la verdad ya con un poquito menos de presión Pues vamos a hacer la otra que tenemos preparada Que se llama Algo tengo que cambiar Vamos con ella Vamos arriba